Subtitulado por Jnkoil Se cambió el combo, me tocó en mi Se ha saltado a mi, murió Heleense, todo Helio Helio, bueno Vamos al punto Tenemos ventaja, vamos al punto No, no, no No, no, no Algo, eso a mi izquierda Lo he hecho En el medio Oye, hay algo? No, no, no Oh, es heavy, es heavy Listo, estamos atacados No La copa le cuidao No La copa le cuidao Miran todos Es la roca La derecha Eh, si Va a ver si encontramos ustedes Igual, no, está acá ahí No, no, está acá ahí Bien Bien Morió, morió El nego, nos pasó el pal Te siento muy bien, pal Salter, salió, salió, salió Eh, fue en el kill, cabro No se... Se salió, se salió ¡Muник! ¡Papu! ¡Papu! Yo la revuestro muy tarde Parler Parler ¡Papu! 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 No hay nada más, no hay nada más 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 Cabros son mucho menos Sí, no se mueran Estoy arriba, se ha agredito en el colegio Tampoco se anda así Hay un vivo, un puro médico No hay nada